7 y cuarto de la mañana aproximadamente, personal policial toma intervención en la avenida Eva Perón, al finalizar precisamente calle William Davies. Esto sería en la parte posterior del cementerio municipal. Ahí existe un vehículo, mejor dicho, que circulaba de norte a sur, que viendo, observando bien las características y el lugar donde ocurrió un despiste precisamente, presumimos que este vehículo pretendió, el conductor pretendió tomar el retome que hay hacia la base aeronaval. Allí se produce el despiste por alguna maniobra que, bueno, se trata de establecer y bueno, fue a quedar contra la banquina, ¿no? En un bajo. El vehículo no volcó ni tampoco protagonizó un accidente contra algún tercero. Este, al constituirse personal policial, observa que a escasos metros iba caminando una persona, un joven de unos 30 años de edad, en avanzado estado de obridad aparentemente, y estableciéndose posteriormente quién sería la persona que conducía el vehículo, ¿no? Y al ser consultado por el personal policial sobre la situación ocurrida, él mismo se negó a brindar datos, manifestando en principio que el vehículo no era de él. Por lo que, bueno, observando el estado en el que se encontraba, y que se mostró muy alterado, nervioso y un tanto desafiante de ser personal policial, es retenido, en ese... a los pocos minutos se acerca una señora, una femenina, quien aduce que sería su pareja y que efectivamente el vehículo sería propiedad de eso, ¿no? Por lo tanto, haberla activo esta persona, bueno, es demorado y trasladado a la dependencia policial donde se le da ingreso en calidad de contraventor, hasta que recupere su lucidez. ¡Gracias!